Un amigo, un alto ejecutivo de una gran multinacional española que sabe que me gusta el mundo de la comunicación, me sugirió hacer un vídeo post sobre la muerte por PowerPoint porque él había sido víctima en varias ocasiones de este doloroso fallecimiento. Esta expresión tan elocuente se refiere al aburrimiento que provocan algunas presentaciones con sobrecarga de información. Al margen de que hay quien defiende que la popularización del PowerPoint sea debido a la abundancia de oradores con escasa capacidad de comunicación, lo cierto es que yo prefiero a aquellos oradores que con su simple expresión corporal, que con su lenguaje y con su empatía son capaces de evocar una imagen o una metáfora que se grabará en nuestra memoria para siempre. Prueben, láncese a la piscina sin flotador a ver qué pasa. Gracias. 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 Gracias.